¿Qué onda? ¿Cómo están? En esta ocasión les traigo estos dos Funkos de la película de Disney y Pixar Los Increíbles 2 Entonces, por un lado tenemos a Elastic Girl y por otro a Mystery Increíble Y sobre esto, de hecho, nada más como comentario que creo que no tiene nada que ver Pero igual comentarlo, es que voy a hacer videos de los demás Funkos de esta película Porque pues la verdad es que me gusta mucho Ya en un futuro voy a hacer el video del Funko Ray de Elastic Girl con su moto También tenía ahí como la duda de si hacer un video con Jack-Jack, con Violet y este Dash Si hacer esos tres o solo como que Dash y Jack-Jack en un video Si llego a conseguir el Chase de Violet a hacer como la comparativa Y ya luego si consigo los exclusivos de Jack-Jack para otro video Entonces ahí estoy un poco indeciso, pero espero traerles todos los Funkos Tanto los exclusivos como el Chase, estoy haciendo un esfuerzo por conseguirlos Pero bueno, entonces vamos a abrir estos, vamos a hacer el cambio Se los muestro al detalle, pues espero les guste Bueno, ya tenemos a los Funkos en el cambio de toma Y como primer comentario antes de que se me olvide Ambos vienen con sus respectivos plastiquitos transparentes para que puedan pararse Pero bueno, no hice uso de ellos dado que se pueden parar pues bastante bien por sí solos En Elastic sí se siente un poquito más como que pierde el balance Pero sí logra pararse por sí sola Entonces no los usé en este momento Y pues bueno, igual ahí tiene la ranura donde embona En cuanto al Funko y a los detalles Está un poquito pues simple Vaya el traje de superhéroe que tiene Pues maneja pocos colores Y todo es bastante liso como podemos ver en las botas Son totalmente negras y lisas Sin ningún relieve ni diseño Y pues sería lo mismo en casi prácticamente todo el Funko Tiene muy poquito relieve aquí en lo que sería como el calzoncito Y los guantes donde acaban Aunque bueno, el trabajo de pintura se me hace bueno Podemos ver que están como bastante bien definidas las líneas Y más que nada aquí en el emblema de Los Increíbles Por la parte de atrás podemos ver que igual está bastante simple Aquí también tiene un poquito de relieve en lo que serían sus grandes espaldas, músculos No sé cómo se llame esa parte del cuerpo Y ya por último en el antifaz Este igual nada más es trabajo de pintura, no tiene relieve Nada más sería los ojos el relieve Y podemos ver también aquí en su cabello Es pues una de las cosas que más me gustó Me gusta que tengan bastante buen diseño O sea, le da más la apariencia de cabello Porque hay unos que se ven como bastante lisos Y no sé, se ve como algo más No sé, me gusta más así Dejémoslo con eso Y pues bueno, está bastante padre El Funko, la película Me gusta mucho Y vamos a pasar con Elastic Girl Que justamente ahorita se me ocurrió Que su Funko Ride me parece que va a venir con su otro vestuario El viejito Y pues no sé, eso lo va a hacer más interesante Aquí podemos ver que, pues bueno, tiene unas grandes botas Igual todas son totalmente negras y lisas También tiene muy poquito relieve Que nada sería aquí como en los guantes Porque en esta parte como de su calzoncito No tiene el trabajo de pintura También se me hace bueno Me gusta bastante cómo se ve el símbolo de los increíbles Bastante bien definido Y pues bueno, también este Pues algo simple Por el hecho de que no tiene muchos detalles Son pocos los colores que se manejan Sería lo mismo aquí Que el antifaz no tiene relieve Solo los ojos Y justamente aquí podemos ver un poquito más lo que decía el cabello Se ve como más liso Un poquito más sin chiste Pero, pues bueno En este se entiende un poquito más Por ser su peinado Y realmente es que el Funko me gusta bastante Y vaya Estos serían, pues Ambos Funkos estos Yo creo ya por último igual Mostrarles una caja Para que vean otros de aquí de la colección Uno que también me gustaría mucho conseguir Sería Frost Zone Es uno de mis personajes favoritos Y como les comentaba Voy a ver si en un video, pues después Muestro a Violet, Dash y Jack Jack O nada más Jack Jack y Dash De Violet, lamentablemente Aquí no se ve lo que es la versión Chase Pero está exactamente igual En cuanto a la postura Pero es totalmente transparente Un plástico translúcido Entonces si es por eso que Que no sabía si hacerlo con Violet Porque luego si consigo el Chase Pues como que me voy a sentir Que no tengo con qué mostrarlo Pero bueno Espero les haya gustado Los veo en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!